Música Población de Turmeros en la calle Estamos en la operación Libertad Atendiendo el llamado que hizo nuestro presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Estamos pasando ahorita por la calle Rivas Vamos en sentido hacia la encrucijada Estamos al frente del centro comercial regional El pueblo en la calle Súmate, te estamos esperando No creas que Guaidó tiene una varita mágica y lo va a hacer todo Vamos a hacer nuestro aporte Para salir de este hijo de la gran Que está ya en Miraflores usurpando el poder Hay que salir a la calle que ese no se va a ir solo Hay que meterle miedo para que salga con todos sus secuaces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!